Si bebes y fuman, esa es tu vida Venga a ver tu visión, el inficio de tu radio Venga a ver tu visión mami, el inficio de tu radio Dicen que tu amor es un veneno muy malo Y más como el cáncer, si, ay no me importa Venga a ver tu visión, el inficio de tu radio Venga a ver tu visión mami, el inficio de tu radio Venga a ver tu visión mami, el inficio de tu radio Venga a ver tu visión mami, el inficio de tu radio Venga a ver tu visión mami, el inficio de tu radio Venga a ver tu visión mami, el inficio de tu radio ¡Suscríbete al canal!